Dozers, quiero compartirles mi cambio de look. Eso fue por hacerle caso a una peluquera aquí en Cajillo. No sé en estos momentos qué color de pelo tengo en la cabeza, pero nada. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Yonex y esto es Doze. Hola Dozers, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén bien, estén listos para su dosis. Hoy me encuentro aquí en las calles de Guira de Melena porque voy a compartirles, voy a mostrarles cómo se pueden dar cuenta en el título del video, cómo son los bautizos aquí en Cuba. Así que sin más, vamos a comenzar. Bueno gente, ahora acá vamos a entrar a la iglesia. Vino una persona, no sé quién es, y pidió el nombre del ahijado que se va a bautizar. Y de un lado, Daya, que ahora les voy a mostrar, están el padrino con la madrina. Y de este lado están los familiares, o sea, nosotros. Y nada, esperará que lleguen todos los ahijados que se van a bautizar en el día de hoy para comenzar con el bautizo. Bueno gente, son ya las nueve y media, creo que la ceremonia empezaba a eso de las nueve. De todas maneras, en lo que viene el pastor y comienza la ceremonia, la madrina, el padrino y el ahijado, la están aprovechando para recordar el momento tirándose increíbles fotos. Tengo que mostrarles esta peculiar imitación de la última escena. Está muy linda porque está, o sea, en cristal, marcada en un mosaico. Pero me gustaría que dejaran en los comentarios si creen que es realmente así, porque creo que la pintura como tal es así. Pero nada, les invito a que lo pongan en la parte de los comentarios. En el que creemos que juntos y niñas nazcan por la fe a la iglesia y que no apliquen, para confedarse a ella por los cristianos y buenos hombres y mujeres de vida. Si recomenzamos una celebración en nuestra iglesia, hacemos así un signo sobre nuestros hechos, la señal de la Santa Cruz. Cuando hacemos este signo, empujamos el nombre de ese gran misterio que llamamos el misterio de la Santísima Unidad. Que no son de Dios, sino solo Dios, unido en una espiritualidad de amor, Padre, Creador, Hijo, Redentor. Y es que el Santo que nos comunica la gracia del Padre y del Hijo y nos adjudica. Por tu Dios, sufrimos de silencio. Sobre el agua está suave Para que se tratan los pies que se muestran Para que resuciten con él Ahora que se ruego Por el sujeito de nuestro Señor Amén Para que el niño que Se prende a otro programa La mano suya Son padres y maridos de la boca Son padres y maridos de la boca Los padres por el agua Son padres y maridos de la boca Se van a decir Cuidado ahí, cuidado, cuidado mío Esa es la cosa Se acercan aquí Y se acercan aquí Y se acercan aquí Y se la consultan Y nos vamos a manos para el niño Mi nombre de padre Y del Espíritu Santo Y nos vamos a ir Ahí, bueno Para que se vean Para que se vean Para que se vean Como Cristo Hacen dos de él Ofeita Y de él Esta vez con las plantas Hacen el ciclo del mundo Bueno Bueno Oye, felicidades Bueno 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 Como se pueden dar cuenta Estoy aquí En la casa Todo ocurrió demasiado rápido O sea Salimos de la iglesia Y ya estuvimos Comentando un carro Para venir para acá Para la casa Ustedes saben que Hoy ya hay un lugar Y es criticándolo todo Total Si por ahí Hablan mil cosas de ti ¿Por qué no hablar De las cosas Y de la gente? Nada Llegué a la iglesia Y traté de conseguir Un papel Que viene siendo Como la fe Bautizo Le llamamos así Que es como un aval Donde tú inscribes O sea Al ahijado Que vas a bautizar El día Y tal Y todos los datos Y el hombre Que tenía los papeles No me lo quiso dar Porque quería Como tirar una foto O firmarlo Para compartírselos En este video Pero nada Ustedes saben las cosas De la iglesia El ocultismo De toda la seguridad Y que nada se puede grabar Nada puede salir a la luz Y tal Otra cosa Que me da buena atención Que a mi me lo hicieron También cuando me bautizaron Yo me bauticé Hace casi 5 años O sea Cuando tenía 16 años No cuando era un recién nacido Es que cuando Te van a bautizar Llegan y te echan el agua Bendita El pastor te la echa Y te da la bendición Y se acabó El bautizo O sea Supuestamente Cuando tú haces la ceremonia Tiene que haber Una despedida De esa ceremonia Pero no Te bautizaron Y ya saliste Para la calle Estás bautizado Felicidades Bravo Ya hasta ahí Se acaba el bautizo Y ya no hay más nada Pero bueno El objetivo de este video Era que ustedes Si no conocían Cómo eran los bautizos Aquí en Cuba Lo conocieron Valga la redundancia Así que te invito Que comentes Qué tal te pareció Este bautizo En la forma En la que se realiza Aquí en nuestro país Y nada Te invito a que en reales Un pedazo de like Si este video te gustó Si esta experiencia te gustó Y lo compartas En todas tus redes sociales Para que Aquellos dozers De otro país Que no conozcan Cómo se hace El bautizo aquí en Cuba Y aquellas personas Que viven aquí En Cuba Valga la redundancia Que no conozcan Sobre la forma De bautizo Si eres nuevo Por aquí te invito A que te suscribas Que es obviamente gratis Ya que estamos subiendo Contenido divertido Entretenido Y variado Y actives la campanita De las notificaciones Para que YouTube Te notifique Cuando subimos Un nuevo video Aquí abajo En la descripción Encontrarás Los links directos A todas nuestras redes sociales Para que sigan Nuestro trabajo De cerca Recuerda siempre Que la vía es eso Una dosis Yo soy Jonix Y esto es Dos Y esto es